El mensajero Boletio informativo De reforzar, de revisar Cómo está mi vida Cómo está mi fe Cómo está mi relación con Dios La relación con Dios Y cómo eso Me está ayudando a crecer O sea, es una revisión, un examen de conciencia Muy profundo Que la trabajamos en estos 40 días Hacia la Semana Santa En eso está el ayuno, la oración Y la limosna De la caridad La oración es Fortalecer tu relación personal Ese diálogo personal con Dios La cuestión del ayuno Es hacer ayuno de aquello Que es de mucho más gusto Que te quita mucho tiempo Y que no te da espacio Para relacionarte con los demás A veces No me echas el ayuno de carne Pero a ver los jóvenes Por ejemplo hoy en día No comer parece que están más felices Porque quieren tener Cinturita de espagueti Entonces lo que recomiendo Por ejemplo a los jóvenes Un ayuno muy especial Es ayuno de internet Que los viernes No usen internet para nada Ni Facebook Ni Google Ni Twitter ¿No? Ni chateo Ni por el celular ¿No? Entonces eso es un ayuno Que puede ayudar Que el joven Tenga un espacio libre Para poder pensar Y poder meditar ¿No? Pero también Somos llamados a una conversión Como iglesia Volcarnos hacia Las realidades De nuestros hermanos Que están sufriendo Por los desastres naturales Y creo que aquí La voz de los obispos ¿No? De la iglesia En el oriente boliviano Que ya ha sido publicada Público ¿No? Que se solicita Que se pide al gobierno Que declare zona De desastre natural Yo creo que Siendo que son obispos De comunidades Hermanas En la fe Todos nos unimos Como católicos A este llamado ¿No? Entonces que esta cuaresma Sea un llamado A la conversión Estructural De la sociedad Boliviana Para que Declarando Zonas de desastre natural A Beni ¿No? Podamos realmente Hacer efectivo Mejor Y mayor La ayuda Para el bien de ellos Este es un mensaje Desde esta catedral Con mucho cariño Para todos ustedes Tener Un buen Una linda cuaresma Para poder vivir Una semana Santa Tremendamente Cool Y poder Continuar Una vida Full energy Para el bien de todos El mensajero El mensajero Una producción original De la Comisión de Comunicación Del Arzo Obispado De Cochabamba De Cochabamba De Cochabamba De Cochabamba